Qué gusto que se encuentren aquí todas las amigas. Ya estamos aquí por Facebook Live, ya estamos compartiendo con la gente que se vaya sumando poco a poco a este momento de teosofiar con la doctora Geraldina Céspedes Ulloa. Nos da muchísimo gusto que estén aquí. Marisa, si quieres tú, dale la bienvenida e iniciar. Cómo no, muy buenas tardes, buenas noches a todas, a todos quienes nos acompañan a través de los distintos medios aquí en Zoom y pues a través de Facebook Live. Es un gusto y un honor compartir con ustedes pues este momento, esta pantalla y con nuestra queridísima Geraldina. Pues sin más, aparte de darles bienvenida y pues otro jueves aquí en Teosofiando, voy a presentarte Geraldina. Bueno, ella es de República Dominicana, religiosa, misionera dominica, doctora en teología por la Universidad Pontificia de Comillas, profesor en la Universidad Rafael Landívar y en la Escuela Feminista ÉFETA. Además es cofundadora del Núcleo de Mujeres y Teología de Guatemala, de quienes tenemos el gusto de tener a muchas de ustedes aquí con nosotras hoy reunidas. Y también es miembro de Amerindia. Realizó su ministerio teológico y misionero en un barrio marginado de Ciudad de Guatemala y ahora lo hace en México, en Chiapas, precisamente, Geraldina, ¿verdad? Más cerca de nosotras ahora. Bueno, de bibliografía tiene muchísima producción, pero vamos a leer algunas simplemente. Tras las fuentes de la sabiduría, teología feminista e interculturalidad, revisión crítica de las religiones, camino para recuperar su dinamismo y relevancia, cuerpos rotos, vidas sagradas, la imagen de Dios desde la problemática del tráfico de mujeres, que da título a esta, pues, conferencia, webinar de hoy y diálogo. Hacer memoria, fuente de energía, resistencia y creatividad, las fibras teológicas del diálogo interreligioso. Y además nos dice que está uno, ¿verdad? Un último libro que está en imprenta, se llama Teología saludable para la tierra y sus habitantes. Ecofeminismo. Y antes de darte la palabra, querida Geraldina, pues, decir también que además de eso, pues, tuvimos el honor de que fuera nuestra profesora en Éfeta y una querida, pues, amiga. También te presentamos como una querida amiga, Geraldina. Adelante, sin más, te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas noches a todas, a todos. Es un gusto encontrarnos aquí esta noche para seguir también alimentándonos desde esta aventura de Tras las Huellas de Sofía, que gracias a Marisa y Andrea, pues, se ha abierto este espacio. Entonces, en esta noche vamos a compartir este tema que ya les estuvo diciendo, Marisa, cuerpos rotos, vidas sagradas. Vamos a hacer una aproximación a toda la problemática de la trata y concretamente explorar como la imagen de Dios desde la situación de la trata de mujeres. Primero quiero comenzar como señalando, verdad, este, el drama de los cuerpos rotos, partiendo de esas dimensiones trágicas y alarmantes que ha alcanzado el tráfico de seres humanos y que en estos momentos, tristemente, está catalogado como una de las nuevas formas de escravitud del siglo XXI. En estos momentos, hace unos años se decía que la trata de personas era la tercera actividad ilegal más lucrativa del mundo. Desgraciadamente, en los últimos años esto se ha disparado y ocupa el segundo lugar, o sea, la segunda actividad ilegal más lucrativa del mundo, precedida solo por el tráfico de armas y seguida por el tráfico de drogas. Y este tráfico de personas podríamos decir que constituye como el siniestro, reverso, lado oculto de la globalización y en el cual más del 80% de las víctimas son mujeres. Y esto es lo que nos permite hablar, entonces, de una feminización de la trata que tiene como trasfondo una feminización de la pobreza. Estamos hablando de una forma de violencia hacia las mujeres que acontece en distintos escenarios y que involucra a distintos actores y actoras también, desde las mismas familias muchas veces de las víctimas, los intermediarios locales y las redes internacionales, por supuesto, las mismas estructuras del Estado, de los gobiernos. El clamor de las mujeres traficadas y que son sometidas a todo tipo de maltrato, de violencia, de muerte, constituye un cuestionamiento a nuestro ser. Aquí creo que la mayoría somos creyentes, muchas somos teólogas o aprendices de teólogas, como sea, pero sí es un cuestionamiento, ¿verdad? Desde nuestra fe, un cuestionamiento también a qué tipo de praxis alimenta nuestra teología, nuestros resortes religiosos. Entonces, ante esta, digamos, industria de carácter internacional que consume, como sabemos, física y emocionalmente a las mujeres, desde nuestro ser de gente, tenemos una palabra que decir y un compromiso también que asumir. En esta conferencia yo voy a tratar un pequeño, un aspecto, un solo aspecto de la teología, pero que es crucial, que es muy importante, que es el tema, cómo relacionamos esto con la imagen de Dios. Ese sería como el elemento teológico, interpretativo que yo quiero aportar para iluminar esta realidad del tráfico de mujeres. Y yo apelo a este tema, bueno, me gusta mucho, la verdad, y creo que es un tema crucial, un tema que es decisivo, esta cuestión de la imagen de Dios. Yo recurro a este como tema central porque es clave en las tradiciones religiosas, pero también es como con la intención de que levantemos una crítica a las imágenes de Dios, que el sistema capitalista patriarcal ha usado como sustento de la explotación de los cuerpos de las mujeres. Y también es como una invitación a todas y todos de que tratemos de explorar nuevas imágenes de Dios que nos ayuden como a socavar las bases que sustentan, digamos, este edificio sobre el cual se levanta la problemática del tráfico de mujeres. Y desde ahí, entonces, esto me hace hablar como de una, lo primero, como de una fábrica, de la fábrica, ¿dónde está? La fábrica de la trata de mujeres. Entonces, con esto quiero plantear que la trata hay que ubicarla en un marco de realidad como mucho más amplio, que incluye una serie de problemáticas que después van a desembocar en eso. Mencionemos, por ejemplo, la feminización de la pobreza, este sistema mismo patriarcal machista que consagra las desigualdades entre hombres y mujeres. También está la cuestión de la feminización de la migración en muchos países. Entonces, hay que hablar también de la banalización que hacemos de algo tan sagrado como lo es la sexualidad, pero que es visto como un producto más de consumo o como entretenimiento. También con la trata tiene que ver la misma crisis ética de nuestra sociedad, la misma naturaleza competitiva de este sistema de globalización neoliberal y, por supuesto, como la codicia de un sistema que ve en este tráfico de mujeres un negocio rentable, un negocio que implica, como decía un traficante, bajos riesgos y grandes ganancias. Entonces, las mujeres víctimas de la trata viven, o sea, hay toda una situación de vulnerabilidad, de pobreza, de falta de oportunidades y toda la violencia del sistema, que ahí está el vivero, por decir una palabra, el vivero de mujeres para el tráfico. Y, en realidad, los estudios que se han hecho, hay datos que nos dicen que el 90% de las mujeres que están en las redes de la trata, de prostitución, son emigrantes de países muy pobres y en situaciones precarias y de vulnerabilidad, de precariedad económica, pero también de una precariedad personal, de falta de apoyo y afectadas por múltiples problemas y, muchas veces, mujeres que cargan sobre sus espaldas también presiones familiares, presiones sociales. Y existen como casos muy trágicos en los que conocemos que a veces son los mismos familiares quienes exponen o hasta venden, digamos, las hijas o las negocian con los traficantes. Y, muchas veces, esto transcurre de una manera como muy ingenua, una promesa que hay de que vas a salir adelante, etcétera. En esta práctica, podemos decir que fluyen como dos factores que son como muy importantes. Por un lado, las familias pobres que están en una situación de necesidad, en una precariedad económica. Y, por otro lado, eso se va a unir, por otro lado, con la visión machista, que considera, bueno, pues una hija no es la gran cosa. Una hija no vale mucho. Estamos hablando ahí como del patriarcado. Entonces, hay muchos estudios, muchas iniciativas, relaciones que han trabajado, ¿verdad?, como esta problemática. Esto que acabo de compartir, hay un proyecto de unas religiosas que, si quisiera leer, de esta institución, no me acuerdo ahorita la congregación, pero hay varias congregaciones, sobre todo femeninas, implicadas seriamente en todo este trabajo, en todo el compromiso de la trata. Entonces, aquí, como dicen, pueden ver esta imagen, ¿verdad? Quisiera que alguien que tenga, no sé si hay alguien que tiene su micrófono encendido, o si no, también Marisa y Andrea, me pudieran leer esta frase que estamos viendo ahí, y que es de esta organización, son las religiosas adoratrices, que tienen lo que se llama el proyecto Esperanza. Si alguien me quisiera leer aquí. A ver, la trata es un fenómeno culturalmente construido que cumple una función muy determinada en nuestras sociedades, que es producto, más o menos directo, de nuestra forma de organizarnos, que otorga roles y papeles a segmentos determinados de la población. Ahí estamos, ¿verdad?, en el análisis también como de estas hermanas, viendo cómo se juntan también como todos. Mira, Linda. Sobre todo la cuestión del patriarcado, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien me quería hablar? Bien, entonces, para analizar el fenómeno de la trata, tenemos como que ubicarnos en el contexto de lo que vivimos actualmente en este sistema. Es decir, tenemos que decir que estamos viviendo como en un tiempo, en una época que se manifiesta como una cruel explotación de las mujeres, en el cual este sistema neoliberal patriarcal, de una forma que podríamos decir planificada, de una forma también organizada, extrae sustanciosos beneficios desde las mujeres. En un artículo que hemos publicado en la revista, hace unos dos o tres años, planteábamos esto, como aquí no es que el sistema nos hace, nos manda a consumir, sino que el sistema te consume. Y una de las formas en que se muestra también como este consumo es el consumo de los cuerpos de las mujeres. Entonces, hay una combinación aquí entre lo que es el sistema patriarcal y lo que es, digamos, como el sistema económico. Y apelo aquí como a lo que dice esta organización, que también es una organización feminista, que se llama Sin Cautivas, precisamente trabajando esta cuestión, nos dice que la combinación del patriarcado y el capitalismo ha engendrado, entre otras aberraciones, uno de los negocios más brutales, la trata de mujeres. Es decir, donde hay muchísimas instituciones multinacionales, podríamos decir multinacionales del sexo, que se han convertido en fuerza económica cotizada en la bolsa de valores y también vemos como en muchos estados, pues también la prostitución forma, entra a ser parte como de las actividades o de los negocios lucrativos. Entonces, estamos hablando de un negocio que es sumergido y que alcanza unas dimensiones que decimos son trágicas y alarmantes y que muestran como la alianza entre patriarcado y capitalismo ha engendrado como este negocio monstruoso, la trata de personas, sobre todo de mujeres y de niños. Entonces, claro, este es un negocio sumergido, ¿verdad? Y un negocio que deja suculentas ganancias y que se realiza, digamos, como en una impunidad, queríamos decir, que es casi absoluta. Fíjense que en muchos lugares, en muchos países, las sanciones que se ponen para alguien que está traficando con personas, como todo con mujeres, las sanciones que se estipulan son más suaves que las que se ponen para el tráfico de drogas. Entonces, esta es una de las cuestiones que nos permiten hablar de que se da esta situación en una total o casi impunidad. Entonces, estamos hablando de una realidad de alcance global y de un enorme poder destructivo, pero el mundo ha permanecido hasta hace como muy poco, digamos, como dormido e indiferente. Hasta hace poco, pocas décadas, que se le ha dado, que se ha visibilizado como toda esta problemática y que estamos como empezando a tomar conciencia de todo esto que es una tragedia humanitaria. Las cifras, cuando alguien pregunta, bueno, y las cifras de personas traficadas, millones, no me puedo detener mucho aquí, pero los millones de personas y todas las que desaparecen también, por eso se habla de que en la trata también está todo el fenómeno de lo que se llama un generosidio silencioso. Tantas mujeres que desaparecen así, ¿verdad? Sin ninguna huella. Entonces, es difícil, como digo, de calcular debido a muchísimos factores que envuelven este negocio de la trata. Por ejemplo, uno es la naturaleza clandestina que tiene la trata, otro son cuestiones jurídicas, es decir, la ausencia como de una legislación que, de verdad, una legislación que permita darle como un seguimiento a toda esta problemática. Por otro lado, también tenemos que decir que el miedo, el miedo que tienen también las víctimas a revelar como la experiencia que están viviendo y, bueno, la escasa importancia también que se da a nivel como gubernamental. Claro, una dice, no se puede a veces calcular, saber. Sin embargo, el dinero que procede de este negocio ilícito revela muchísimo porque, claro, un estudio, unas estadísticas, una demografía no puede mostrar, pero sí lo manifiesta todo ese tema de las ganancias y eso nos hace ver que el tráfico, la cantidad es alarmante. Entonces, en esta, nosotros estamos hablando de una cuestión, una empresa que podríamos decir es como una transnacional que genera todas estas ganancias consumiendo a las mujeres. Y esto es terrible. He quitado, parece que la pantalla sin querer, pero quisiera compartirles un documento. Creo que este documento fue publicado por la UIS, ¿verdad? Todo hace unos años, pero que sigue teniendo también como vigencia. Este documento es un documento donde aparecen muchísimos datos, pero especialmente aparecen testimonios no solamente de las mujeres que han sido traficadas, sino también de algunos proxenetas. Este es escalofriante. Quisiera, si alguna, alguien me quisiera leer este que es un testimonio de uno, un traficante. Un gusto, Geraldina. La mujer da más ganancia que la droga o el armamento. Estos artículos solo se pueden vender una vez, mientras que la mujer se revende hasta que muere de sida, queda loca o se mata. Qué oro, tremendo. Terrible. Terrible. Pero refleja como toda, refleja esta realidad, esta realidad que viven las mujeres y de cómo considera el sistema a las mujeres. Entonces, todas en la red, las mujeres, todo el proceso de ser secuestradas, compradas, captadas mediante ofertas de empleos, empleos ficticios, ¿verdad? De que te ofrezco que vas a ser compañera de hogar, trabajadora doméstica, trabajar en un restaurante, vas a ser niñera, vas a cuidar ancianos, etcétera. Todas esas ofertas, ¿verdad? Pero que después sabemos cómo son incluidas cordeles en clubes de sexo, salones donde hay masaje, servicios sexuales a domicilio. En los años que viví en España, eso era terrible, ¿verdad? Porque yo creo que fue cuando me di como más cuenta de que, bueno, que yo venía de un país donde es origen, es República Dominicana, un país de origen de muchas mujeres traficadas que están en Europa, también en Sudamérica, y después ver cómo estaban muchas mujeres, sobre todo, bueno, de América Latina, que era con las que tenía más contacto, y cómo los fines de semana, mientras iba en el bus, te encontraba siempre con alguna paisana que iba a un chalet en los domicilios, la prostitución a domicilio de gente que se va a pasar el fin de semana porque estoy cansado de trabajar, pero en verdad está explotando a una mujer. Después, por otro lado, también en los casos que hemos conocido de las casas que se instalan en ciudades donde se celebran grandes eventos deportivos o en la cercanía de bases militares, fíjense que ahí las mujeres traficadas para el entretenimiento y para el uso sexual o como premio también a los soldados y a los militares. Y además sabemos que hay muchísimas otras formas como de esta explotación sexual, como las striptease, las sex shops, los centros adomasoquistas, masoquistas, otros que son las que están envueltas con lo del teléfono erótico, la pornografía, la pornografía que es como digamos como el marketing de la prostitución, pero también está como todo esto de, sobre todo en Oriente, se da toda la cuestión de la compra de novias para el mercado matrimonial, y bueno, y el turismo sexual que por internet ofrece catálogos con las fotos ahí de las chicas y los clientes eligen a quienes quieren. Yo conocí una cuestión como terrible que era como agencias de viajes y hoteles cuando anunciaban a veces paquetes turísticos incluían también los servicios sexuales y en algunos casos todavía poniendo la edad de qué edad quieres, quieres con niñas, con niños, con mujer más madura, o sea, todo esto. Entonces, esto, todo este drama de las mujeres traficadas es lo que nos lleva, o por lo menos cuando hablo de la imagen de Dios, tengo que partir de ahí y pongo esto aquí, estamos ante la profanación de la imagen de Dios, o sea, la profanación de algo que es sagrado, o sea, viéndolo como desde la óptica de nuestra fe, es lo que todo este panorama me lleva como este a afirmar de cómo en ese rostro de las mujeres hay toda una profanación, lo que vemos es como la imagen del Dios de un rostro, el rostro traspasado. Entonces, esta, en la trata, esta práctica que como decimos, organizada, planificada para sacar suculentos beneficios, estamos ante la degradación como, es algo como que te golpea, es muy duro, es muy duro como hablar, no hablar de esto, sino saber que es una realidad. Entonces, es una práctica degradante, deshumanizante, que atenta contra la dignidad humana, la dignidad de las mujeres como hijas de Dios, y por eso es que yo hablo como de ese término fuerte, de la profanación, y también como para cuestionarnos, porque dónde estamos las iglesias, dónde estamos las instituciones basadas también en la fe. Entonces, en el tráfico, en sus distintas modalidades, en ese sometimiento que se da de las mujeres y la desapropiación, el robo de su dignidad, de su sonrisa, de su libertad, estamos ante una situación, teológicamente hablando, una situación de pecado que tiene que golpearnos fuertemente. Muchas mujeres sabemos cómo viven en unas condiciones inhumanas, la privación de la libertad, por los testimonios que también una ha conocido, están sometidas a horarios de trabajo muy prolongados, con poco descanso, poco tiempo para comer, salarios muy bajos, pero a veces en un sistema como de esclavitud. Es decir, hay una explotación laboral y una explotación sexual. Y sí, los lugares donde están las mujeres son como campos de concentración, o sea, un campo de sometimiento, y además como a la violencia de los traficantes, se añade también como la violencia de los clientes y como muchas también cuentan que se abusa de ellas o maltratada, discriminada por su nacionalidad, por la etnia. Y también eso que leíamos ahí del testimonio de este proxeneta cuando dice la vendo y la revendo, es decir, es una, viven las mujeres como en esa incertidumbre y también como en ese, eso de andar pasando de dueño, ¿verdad? Entonces una de las características precisamente de la trata es el traslado continuo de las víctimas. Esto está como muy planificado porque para generar una situación de inseguridad y de incertidumbre de que cada cierto tiempo hubo una chica, que conocimos en Madrid, que era el régimen que había, era solo 25 días, 25 días en un sitio, y de una vez las van cambiando, es decir, van como peregrinando de prostíbulo en prostíbulo, y bueno, y ahí como digo, ese traslado frecuente es para impedirles que conozcan el entorno, que hagan algún contacto, alguna amistad, y así impedirles también como que puedan organizarse, organizar alguna huida, alguna fuga, pero como decía una también, que eso obedece al mismo negocio porque era siempre para ofrecer como mercancía nueva continuamente. Yo quisiera compartir un testimonio de una mujer, una chica dominicana que fue traficada. Una de mis hermanas va a leer aquí el testimonio de ella. Es muy fuerte porque es, bueno, así como cuando tan de cerca es una chica de mi mismo pueblo, una fiordaliza, una de mi mismo, del mismo lugar de donde procedo, ¿verdad? Entonces vamos a prestarle este voz para ella, y voy a ir poniendo un par de imágenes, pero especialmente quisiera que escuchemos. Soy fiordaliza. Tengo 37 años y nací en un pueblo muy pobre y abandonado de República Dominicana. La situación que vivíamos era desesperante y no se veía en ninguna salida de trabajo. Un día apareció un hombre que parecía muy serio, contando que organizaba viajes con oferta de trabajo en España. Relató casos de muchas chicas que habían logrado sacar a su familia de la miseria. A mi familia le pareció que no podíamos despreciar esa oportunidad, y así salí de mi pueblo, junto a otras cuatro chicas de entre 18 y 24 años. Este mismo hombre nos llevó a otra región, pero nos separaron, y no supe del paradero de mis compañeras, ni tampoco del hombre que se había responsabilizado de nosotras. Él desapareció sin decir nada, y otro hombre me dijo que era ahora el encargado de todo. Me llevó a otra provincia y estuve tres meses sin saber nada de mi familia. Sufrí muchos abusos, privaciones y amenazas por parte de este hombre y su grupo. Ellos me decían que tenía que ser fuerte, que si quería llegar a España, debía pasar por eso. Un día me dijeron que me preparara para viajar a España. Me alegré, pero en el aeropuerto oí que el avión iba a Turquía. Me llevaron con pasaporte falso. Pasé a manos de unos dueños desconocidos, que me obligaron a hacer duros trabajos domésticos durante el día, y a prostituirme durante la noche. No podía hablar ni quejarme con nadie porque no sabía el idioma. De allí me trajeron a España y pasé a manos de nuevos dueños. Trabajé primero en Madrid y luego me llevaron a Galicia, a un club de alterne. Conocí a un cliente que prometió sacarme de esa vida y casarse conmigo. Me sacó de allí, pero me llevó a su propio club de alterne. Me hacía trabajar sin descanso, de día en el bar y de noche en la prostitución, en su club de alterne. Decía que había pagado por mí un precio alto y tenía que recuperar ese dinero. Yo no tenía papeles. Ya me habían cambiado la identidad dos veces y ahora ni sabía quién era en realidad. El dueño me amenazaba con la deportación, con entregarme a la policía. Me golpeaba y violaba todas las veces que quería. No me dejaba salir. Era como estar en la cárcel. Terminaba los días agotada y caía enferma. Un día, la policía, alertada de la situación por una ONG, hizo una redada. Cuando ellos llegaron, me encontraron enferma en un cuarto oscuro y frío de seis metros cuadrados, sin condiciones higiénicas. Me trasladaron al hospital afectada de tuberculosis. Poco a poco, me recuperé físicamente, pero de las heridas del corazón, todavía no me he curado. Ya no volveré a hacer la misma. Siento que no valgo nada. Me gustaría nacer de nuevo y limpiar todas las tragedias y humillaciones que he vivido. Muchas gracias, Blanca, por leernos este testimonio estremecedor, pero que es la experiencia de tantas y tantas mujeres que pasan por eso. Entonces, de la imagen de Dios traficada. Decíamos la profanación de esa imagen de Dios. Aquí podríamos decir es la imagen de Dios hecha a pedazo porque la vida de las mujeres traficadas queda devastada como en esta experiencia. Queda devastada después de tantos abusos físicos, psíquicos, sexuales y todo lo que sabemos que les afecta también en su salud. Todo el riesgo que implica también para contagiarse de tantas enfermedades, ¿verdad? Es como vemos todo el recurso ahí a la agresión física, psíquica, a la violación sexual con ese fin como de someter, de ejercer el poder de someter a las mujeres. Entonces, ahí sabemos como tantas situaciones que se dan que, como dicen muchas, es un círculo también como infernal y ahí es donde también se recurre como a las drogas, al alcohol, que llega a ser como un medio sí, al que muchas mujeres también se ven como forzadas hacia, a recurrir para soportar su situación. Un testimonio de una mujer traficada de Filipinas hablaba de eso y decía es como, es un círculo infernal en el que ya no sé lo que hago, no sé si es que me drogo para prostituirme o me prostituyo para drogarme. Una de las formas también como de ejercer esa violencia, ese poder es a través como de los mensajes constantes que se le dan a las mujeres, hay que pagar tu visado, tu billete de avión, tu alojamiento, tu manutención, todo, o sea, el chantaje económico, el chantaje también emocional y ahora está, en estos momentos es muy fuerte lo de la violencia digital, que no solamente se da, la violencia digital patriarcal no solamente se da con las mujeres traficadas, sino con cualquiera que puede decir, bueno, una foto tuya o un video íntimo tuyo y lo subo a las redes sociales o está también como la amenaza de, bueno, de eso de hago daño a alguien de tu familia, tus hijos, tus hermanos, tus padres, es decir, se trata como de recurrir a todo ese mecanismo del miedo y amenazas de muerte para que las víctimas vivan como aterrorizadas, pero que el objetivo es eso, como despojarles de poder o de buscar cualquier intento de salida y mostrar que es el quien controla el negocio, el que tiene el poder y, bueno, entonces, es cierto que hay muchas, este, también, este, organizaciones, ese es un buen signo también como de los tiempos de muchas organizaciones, iniciativas también que están en esa lucha, ustedes conocen tantos nombres tan bonitos con nombres bíblicos, ¿verdad? Yo conozco más pueblos de América Latina, la red Ramá, la red Talitacumil, la red Tamar, la red Kausai, tantas redes que hay en América Latina también en estos momentos donde son las, son mismas mayoría mujeres ahí y sobre todo de vidas religiosas femeninas comprometidas para ayudar a sacar de las redes de tráfico y prostitución, pero sabemos que la, la, la recuperación es un camino tortuoso, la sanación de todas esas heridas es un proceso lento y cuando muchas deciden como hacer este camino, este proceso, hay muchas dificultades, la culpabilidad, la frustración, el haberse arriesgado, perseguir un sueño que no se logró y, y bueno, y también está que muchas veces el rechazo familiar de que la familia ya no, no les cree, no les acepta, no pueden volver a su aldea, en fin, que hay como un, una serie de problemas psicológicos de traumas emocionales. Hay un estudio que podemos también este consultar que es el, el, el informe que se, el informe se llama Stolen Smiles, es decir, sonrisas robadas que analiza como todo ese impacto devastador que tiene el tráfico en las mujeres y en, en, en Stolen Smiles dice que los síntomas que experimentan las víctimas de la trata son similares a los que experimentan los sobrevivientes de, de torturas, es decir, es una cuestión terrible. Una, una joven que fue víctima de la trata decía cuando llegas a esta situación estás perdida, no vives, no te relacionas con nadie, duermes mientras la gente trabaja y terminas teniendo la sensación de estar muerta en vida, no soportas tener que prostituirte, ves a muchas personas pero no conoces a nadie, solo te ven como una máquina de hacer dinero y eres como las monedas que van de mano en mano pero nadie se queda con ellas, al quedarte a solas contigo misma te das asco, lo más duro para mí ha sido enterarme de que yo tengo sida ahora solo aspiro a vivir con esperanza el tiempo que me quede de vida y por las noches pido a Dios que me ayude solo puedo contar con él y con el apoyo de las hermanas religiosas es un testimonio de una chica bien quisiera como que ante esta dramática realidad plantearnos la cuestión de qué imagen qué es el ser humano cómo entendemos el ser humano qué imagen tenemos del ser humano y concretamente de las mujeres y la imagen de Dios son como dos cuestiones que hay que entretejerlas bien y creo que nos implica mucho como comunidad de personas creyente y sí tomar en cuenta como que el análisis de cuál es la imagen qué rol juega la imagen de Dios en todo esto es crucial o sea hay que hacerse como esta pregunta y cómo pensar cómo experimentar cómo expresar también a Dios a partir de este drama de las víctimas Juan Bautista Mets decía que el discurso y en nuestro hablar se queda paralizado cuando se trata de dramas así por eso lo mejor es recurrir como al relato verdad lo que decimos como la 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 teología narrativa para referirnos a esto pero también vemos cómo hay este imágenes de Dios con las imágenes de Dios que hemos internalizado que hemos interiorizado tenemos que ejercer lo que podríamos llamar como una función iconoclasta de ruptura para poder detener de los cuerpos rotos pero yo creo que la primera pregunta por eso a plantearnos no antropológica es de qué imagen del ser humano está de fondo y especialmente como qué concepción cómo entendemos las a las mujeres y sobre todo la concepción de mujer que predomina en el imaginario social porque todo eso está entremezclado está entretejido con esa problemática de la trata y 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 cuáles son las concepciones antropológicas y teológicas que están a la raíz de un sistema que trafica con los cuerpos de las mujeres que es lo que está a la raíz de un sistema que de nosotros mismos que muchas veces toleramos o solamente decimos bueno pues pobrecita lástima o cuántos problemas hay en el mundo pero no 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 metemos dentro de de las redes verdad entonces hay que decir que hay imágenes de Dios e imágenes del ser humano que están sirviendo de soporte a un sistema sociopolítico económico destructivo en el que el abuso y el dominio de las mujeres es visto como algo normal normal y mientras se siga viendo este el dominio el sistema patriarcal como algo normal se producen van a seguir este tipo de de problemas verdad entonces en estas hay imágenes de Dios imágenes este de del ser humano que se mueven en nuestra vida y se mueven en el imaginario social como al estilo de agua por debajo de agua dicen en Guatemala verdad es decir como aguas subterráneas pero alimentan y y sostienen ese funcionamiento y actúan como legitimadoras de relaciones de poder de relaciones injustas de relaciones violentas hacia las mujeres y hablamos sobre todo de de la imagen de Dios como poder porque dentro de los factores que contribuyen también al tráfico de personas es importante como poner atención a qué rol juegan los sistemas de creencias y los socioculturales y religiosos que las mujeres y los hombres hemos internalizado entonces la trata de la trata de mujeres es una cruel realidad que tiene que ver también como con esas relaciones desiguales entre hombres y mujeres tiene que ver como con esa reducción de los cuerpos de las mujeres para ser sexual y estas desiguales relaciones de poder históricamente y teológicamente han sido validadas por una determinada imagen de Dios una imagen de Dios como poder una imagen de Dios patriarcal y por eso es que yo creo como que para emprender ese camino también a la sana a la liberación a la sanación de los cuerpos rotos de las mujeres necesitamos abandonar ciertas imágenes de Dios es decir hay imágenes de Dios que son dañinas para los seres humanos y especialmente para las mujeres especialmente para la tierra por eso bueno en el libro que decía también Andrea y Marisa en el último es el planteamiento de eso como que hay que buscar una imagen de Dios saludable saludable para las personas saludable para todo el cosmos ¿verdad? por lo menos el planteamiento de la de la sabiduría ecofeminista de la teología ecofeminista va como en esa en esa línea de sanar sanar las mujeres de sanar la tierra entonces aquí de una manera especial tenemos que hablar de esa imagen de Dios este como como poder porque refleja esa mentalidad este patriarcal que no solamente como la la relación con la divinidad sino también como proyectamos esa misma relación de poder de sometimiento hacia otros seres humanos que consideramos inferiores o como proyectamos eso hacia la casa común entonces cuando partimos de ahí como desde ese poder de Dios un poder entendido como dominio pues a partir de ahí justificamos también la relación de dominio hacia otras personas hacia otras culturas hacia otros pueblos o también hacia hacia la naturaleza bien todo es el tema ciertamente que el hablar del tema de del poder de Dios es un tema como muy muy amplio no me voy a extender porque creo que nos quedan solo unos minutos verdad de Andrea y Marisa me dicen como como estamos con nuestro tiempo vamos bien vamos bien Geraldina muy bien perfecto entonces yo digo que es necesario como repensar de qué manera hay que entender el poder de Dios porque por ejemplo cuando vemos que fue lo que se manifestó en Jesús pues más bien podríamos decir que Jesús lo que hace es vaciarse de poder verdad es como verdad eso que decimos la kénosis algunas autoras hablan de la kénosis también del patriarcado en cuanto a este estilo que adopta Jesús en su práctica que es antipatriarcal entonces Jesús hace digamos como un vaciamiento de poder sobre todo de cómo se de esa forma de comprender el poder que tienen los sistemas despóticos los sistemas autoritarios y en vez de ejercer el poder como dominación lo que hace Jesús es empoderar a las personas esto lo vemos mucho por ejemplo cuando él hace pasar a las personas de marginadas a discípulas empoderándolas capacitándolas para transformar la realidad para tomar la vida en sus manos entonces desde su praxis que es lo que vemos una comprensión y un ejercicio del poder si es que se puede utilizar esa palabra pero el poder de la bondad el poder de la compasión el poder de de la justicia alejado de todo lo que es el poder en los sistemas despóticos autoritarios donde es un poder sobre los otros yo me impongo yo domino yo controlo yo comercializo con los cuerpos de las mujeres pero aquí hablamos el tipo de poder en Jesús podríamos decir que es como también lo ha recuperado la misma teología feminista es un tipo de poder que promueve este empoderamiento lo que podríamos decir una autoridad del compañerismo no un poder sobre los otros las otras sino poder con las otras un poder desde dentro un poder interior es decir basado en una relacionalidad circular e interdependiente es decir y aquí podemos hablar que es un poder desde abajo un poder desde las víctimas o como dice seguro ustedes han visto que hemos sacado un libro última en estos días de Amerindia y se llama la fuerza de los pequeños recoge todos los resultados de un encuentro intergeneracional que tuvimos en Puebla México y precisamente en esta en esta en esta línea verdad de un poder que actúa de forma sencilla discreta desde abajo es la fuerza de los pequeños es decir la fuerza de la levadura que es capaz de transformar la masa de las relaciones sociales y políticas entonces tenemos ante ese ejercicio del poder como destrucción como sometimiento que lo vemos en la expresado en el tráfico de personas la invitación es abrirnos como a una imagen de Dios que nos impulsa a desplegar el poder de la compasión el poder de la compasión ante esta problemática y el poder de crear y recrear el poder de amar todo lo que existe como nos dicen las tradiciones sapienciales que hablan de que Dios es el amigo de la vida estamos invitadas a ser amigas amigos de la vida a crear esas relaciones de amistad de sororidad de reciprocidad que que no estén contagiadas de ese autoritarismo y dominación sino que puedan ser incluyentes circulares que tengan el poder de incluir y aquí puede ser como muy importante también esa recuperación de Dios desde la metáfora de la amistad como plantea Sally McFaith que en su libro de modelos de Dios que seguro muchas de ustedes también lo han leído y yo creo que en la búsqueda como de esa nueva de una nueva imagen de Dios eso es como lo que nos podría ayudar a tejer una nueva relacionalidad y una complicidad y sororidad entre mujeres y sobre todo desde esta problemática este de de la trata esto nos ayudaría también a entender que esto que es una red global una red internacional una mafia internacional de la trata que exige de nosotras también hacer un trabajo en red un trabajo transfronterizo cruzar las fronteras socioculturales religiosas ideológicas generacionales para buscar este ese ese otro mundo donde podamos también hacer que se desmorone este sistema androcéntico patriarcal que vergonzosamente necesita comercializar y explotar y explotar los cuerpos de de las mujeres necesita traficar con ellos entonces la la realidad de las mujeres traficadas nos permite hablar de una imagen de Dios que está siendo pisoteada que está siendo quebrada profanada como decíamos y digo aquí Dios está siendo traficado estamos traficando este con Dios entonces a la luz de por lo menos de nuestra fe de nuestra convicción de la vida estamos llamadas a defender como ese carácter la centralidad de la vida el carácter sagrado y la dignidad de la persona humana si creemos eso que nos dice el Génesis creadas hombre y mujer a imagen y semejanza de Dios que nos dice el capítulo uno de Génesis aquí es donde yo creo que reside como esa verdad esa antropológica fundamental volver recuperarnos como lo que somos imagen y semejanza de Dios sin embargo como en nuestra sociedad en nuestra iglesia persisten todavía muchas prácticas que niegan este principio de antropológico fundamental entonces a partir de de esa convicción de esa fe también en el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios es que yo creo que es el punto como de partida de ese rechazo radical a esa práctica degradante y que atenta contra la dignidad humana como es el tráfico de personas yo creo que una exigencia inherente a nuestra fe es eso la defensa de la dignidad de las personas y yo creo que el mandamiento si hay un mandamiento del cual podríamos también decir tendría que ser el de no traficar con la imagen de Dios que es el ser humano hombre y mujer niño niña adolescente joven no traficar con la imagen de Dios entonces porque esto es incompatible con ese mensaje de Jesús un mensaje deliberador de oferta de la vida y de oferta también de la alegría en plenitud porque lo que se le está negando a las mujeres traficadas es esa vida en plenitud de la que habla Juan 10 10 y también es una privación de la de la alegría a la que Jesús invita a vivir en el mismo evangelio de Juan en el capítulo 15 entonces a la luz de ese principio de la de la vida de la centralidad de la vida y una vida en plenitud y a la luz de esa invitación también a la alegría la realidad de las mujeres traficadas interpela nuestra vida interpela para las que somos teólogas nuestro quehacer este teológico nos interpela de cara a la tarea que tenemos de sanar y de restaurar las vidas y de devolver las sonrisas robadas a mí me gusta mucho eso que plantea este informe Stolen Smiles las sonrisas robadas ¿verdad? ustedes vieron ahí en la la imagen que poníamos este al inicio con esa sonrisa y por supuesto esto implica es un compromiso este ético político que tiene que partir como de los cuerpos rotos de la escucha atenta ese clamor de las víctimas y aprender a construir también desde ellas y con ellas una 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 praxis también este liberadora entonces yo creo que necesitamos hacer este un proceso de de construcción y también de reconstrucción para volver a pensar como los fundamentos antropológicos esa imagen del ser humano y sobre todo romper con esa antropología y esa teología antrocéntrico patriarcal que naturaliza y sacraliza esa superioridad de lo masculino sobre lo femenino de los hombres sobre las mujeres y entonces esa esta visión nos sitúa ante la urgencia de cuestionar y desmontar esos cimientos antropológicos de nuestras elaboraciones y que están muy contaminados por esa antropología patriarcal que a lo largo de la historia ha cargado las tintas negativas de las mujeres y también la la cuestión de de la culpa la cuestión de del pecado negando como la condición de las mujeres como imagen de Dios entonces tomando en cuenta todo este peso que hemos dado de una antropología y una teología patriarcal es necesario descontaminar las comprensiones del ser humano y la comprensión también de esa imagen de Dios por eso veo como la relevancia que tiene este tema de la imagen de Dios la imagen del ser humano y ahí quiero recordar este algo que decía que dice Ivonne Guevara en su librito en intuiciones ecofeministas donde ella dice que uno de los desafíos grandes que tenemos en esta época consiste en comprender de nuevo al ser humano de modo que lleguemos a suscitar relaciones más justas entre hombres y mujeres y con el cosmos es un un librito este un libro muy muy interesante de nuestra amiga y compañera este Ivonne Guevara y hacia dónde es yo quiero terminar para que también podamos compartir participar señalando como que ante la problemática de la trata y desde esta perspectiva creyente de la búsqueda de una nueva imagen de Dios la meta es esa lo de devolver las sonrisas robadas es decir la imagen de un Dios que sana y que restaura los cuerpos rotos entonces el tráfico el tráfico de mujeres esta versión tan dramática indignante de la ruptura de los cuerpos nos invita como a una reorientación de nuestra reflexión nuestra expresión de la imagen de Dios de la imagen del ser humano como algo decisivo para poder restablecer las sonrisas robadas las sonrisas que este sistema ha robado a las niñas a las jóvenes a las mujeres y la opción que por lo menos este motiva a toda esta a toda esta perspectiva es también como el deseo de un compromiso de colocar en el centro como esta sacralidad de la vida y como en esa también ver esa imagen de Dios que aparece en esos cuerpos rotos en esos cuerpos traficados que una dice es ante todo la imagen del Dios sufriente pero yo aquí creo que hay que sospechar un poquito hay que tener mucho cuidado de no poner como el énfasis en esa imagen del Dios sufriente porque puede tornarse también peligrosa porque también podemos caer en una glorificación como del sufrimiento y dejar a las víctimas siendo sin bajarlas de la cruz como decimos en la teología de la liberación no bajar de la cruz a las crucificadas en la en la en la trata de mujeres sino dejarlas ahí y la meta es esa como bajamos de la cruz a las crucificadas como ayudamos a liberar a esos cuerpos rotos no podemos caer pues como en una glorificación del sufrimiento en un porque este o en una legitimación de ese sistema que produce y que tolera el drama del tráfico de personas por eso creo que la imagen del dios de la bondad del dios de la justicia y de la compasión pero del dios que es capaz también de indignarse de de rebelarse ante este ante este grito y el dios que también nos invita a bajar de la cruz a sanar y restaurar los cuerpos rotos que nos implica en esta tarea de de sanación que nos invita también a levantar a todas estas mujeres encorvadas bajo este peso de la trata entonces desde esta perspectiva la reivindicación de las mujeres también como imagen de dios lejos de ser como esa afirmación así abstracta nos lleva también como a revisar nuestras prácticas éticas nuestras prácticas políticas y a a reorientarlas de cara como a una transformación radical que pueda tocar como los cimientos mismos de este de de la estructura patriarcal que es la que produce la el tráfico de mujeres entonces las la existencia de estos cuerpos rotos de las mujeres traficadas son una interpelación para nosotras para nosotros como creyentes donde estamos nosotras cuando los cuerpos son traficados golpeados vendidos violados la existencia de tantos cuerpos rotos por este flagelo de la trata es un juicio también como a nuestra a nuestra ubicación donde estamos en cuanto a nuestra ubicación sociopolítica pero también lo que es como nuestra ubicación religiosa entonces yo creo que bueno ciertamente hablar de esto es muy fuerte porque también experimentamos la impotencia ante todo el poder de las redes de la trata pero no podemos rendirnos sino asumir por lo menos desde lo pequeño desde lo local desde lo cotidiano algunas formas de prevención de la trata alguna forma también de involucramiento en las campañas en las redes para un compromiso transformador para que los cuerpos rotos los cuerpos crucificados de las mujeres en la trata podamos ayudar a ser como la experiencia de resurrección la experiencia de recomponer su vida en esta la imagen de Dios en las mujeres las víctimas de la trata está ahí hecho grito hecho clamor hecho rebeldía hecho indignación porque son ellas las mujeres que los prostitutos de nuestra sociedad los adúlteros han prostituido y ahora quieren apedrear como en el episodio de Juan ocho verdad de la adúltera pero ahí es donde Jesús y nosotras nosotros con Jesús estamos invitados a detener la la violencia y la condena ellas son las mujeres encorvadas del evangelio para quienes Jesús reivindica la plena liberación y la restauración de su ser el derecho a una vida saludable el derecho a ponerse de pie y a vivir erguidas entonces desde el evangelio creo que encontramos como toda esa luz de esa praxis liberadora de de Jesús que a la vez que va liberando a las mujeres de todos los pesos y esclavitudes denuncia valientemente también la hipocresía de un sistema socioreligioso y que además entiende Jesús que para liberar levantar a las mujeres nos enseña que hay que quebrantar las leyes muchas leyes para desatar a mujeres leyes que están en la sociedad que están a nivel político jurídico pero también a nivel religioso y esa es la buena noticia creo yo a la que nos tenemos que sumar esta es la buena noticia que esperan también los cuerpos rotos de las mujeres traficadas para poder recuperar sus sonrisas robadas y para celebrar este la celebrar la sacralidad de de la vida y quiero cerrar aquí terminar aquí con esta la imagen que teníamos ahí de las de estas cadenas de las cadenas rotas y también con una una paráfrasis de de un texto del texto de del éxodo también esta es una organización de lucha contra la trata en Europa me parece que es de de Holanda y la quiero hacer también como nuestra y dijo Dios he visto como tiranizan a las mujeres y he oído sus quejas sobre los que comercian con ellas sí conozco su dolor conozco como los chulos las esclavizan y su clamor ha llegado hasta mí y ahora vete y trabaja por la libertad de estas mujeres ese es el envío es la invitación a sumarnos a esa acción liberadora para que devolvamos podamos devolver las sonrisas robadas la libertad robada a las mujeres muchas gracias podemos ir conversando si quieren ay Geraldina de verdad que muchísimas gracias por esta esta ponencia tan tan estremecedora por los testimonios que nos has presentado pero también tan tan clara en el sentido en el que tenemos que tomar conciencia sobre esta problemática que de muchas de nosotras quizás es muy lejana pero que acontece de una forma cruel y brutal a nuestro alrededor con esta charla y con algunas anteriores pero sobre todo en este mes de noviembre en memoria del 25 de noviembre que es el día en contra de la violencia hacia el cuerpo de las mujeres ese es el día internacional tras las huellas de Sofía está está en este rumbo de tratar tratar de despertar estas conciencias tratar de despertar nuestras conciencias a esta violencia tan brutal de la cual hablas Geraldina cómo podemos devolver las sonrisas robadas cómo podemos poner de pie a tantas mujeres que nos rodean y tantas niñas y cómo podemos vivir erguidas y permitirles a ellas vivir erguidas en este sentido tras las huellas de Sofía ha lanzado una convocatoria pública una convocatoria abierta a tratar también de devolver la sonrisa a las santas mártires a través de esta convocatoria que hemos llamado desmartirologio queremos también hacer conciencia a cada una de nosotras a cada uno de nosotros sobre esta violencia explícita a través de las obras de arte en donde vemos a las santas martirizadas y a las cuales se nos ha enseñado que a través de su martirio pudieron mantener su fe y que además Dios permitió este martirio para que se demostrara ese gran amor y esa gran fe y utilizando tus palabras Geraldina digo digo esto esto de las santas mártires es una imagen de Dios saludable para el cosmos para las personas ¿no? ¿qué proyección tenemos de la divinidad que no es Jesús de Nazaret en donde perpetuamos la imagen de las santas mártires con el pecho cortado con los ojos en un platito martirizadas quemadas guillotinadas y no caemos en la cuenta de que estas imágenes producen una violencia impresionante ¿no? y nada más bueno para terminar y para dar pie a que a que haya que Marisa nos diga de las preguntas y los comentarios que hay en Facebook a mí me gustaría nada más hacer una pequeña anécdota en donde al azar lanzar esta campaña en Facebook con las imágenes de las santas pues estuvimos castigadas por Facebook durante más de una semana porque estas imágenes iban en contra de la ética y de la y de los reglamentos de Facebook y yo pensaba digo pues estas son las imágenes de los museos y estas son las imágenes de las iglesias y son las imágenes que quizá traemos colgadas con los nombres que que tenemos ¿no? y sin embargo para Facebook fue muy notorio esto y fuimos castigadas ¿no? entonces me hace muchísimo más ruido el pensar que tenemos que liberar como tú pusiste la imagen de la jaula liberar también estas santas mártires y por eso la propuesta del desmartirologio entonces a la cual estamos invitando a cada uno de ustedes a que elija una santa mártir escribe una pequeña frase en donde la desmartirice y como dijo aquí Gerán Dina le podamos poner de pie y llenarla de estas sonrisas robadas y empoderarlas de otra manera entonces bueno te doy la palabra Marisa para que digas las preguntas y las reflexiones que hay ahí por el chat pero sí invitarlas al desmartirologio se encuentra en la página de Facebook ahí está la liga para que compartan con nosotros esas mártires gracias muy bien gracias pues querida Geraldina muchísimas gracias por tu ponencia de veras creo que pues digo nos has dejado eso nos has interpelado hasta lo más profundo de la entraña y de eso se trata de movernos de sacudirnos de hacernos reflexionar y ver dónde estamos paradas parados y qué es lo que también hacemos porque tenemos una responsabilidad y bueno yo solo un poquitín esta cuestión de la glorificación del sufrimiento que de verdad siempre como que me ha hecho mucho ruido me encanta que la hayas pues mencionado destacado y dentro de lo que mencionaste y mencionó Andrea también ayudar a bajar a las sufrientes a los sufrientes de la cruz pero pues yo tampoco no quiero acaparar la palabra quisiera pues hay bastantes comentarios de todo tipo pues realmente agradeciéndote y algunas personas están preguntando si tu libro este de cuerpos rotos vidas sagradas está disponible o dónde pueden acceder o cómo Geraldina a él si lo tienes escrito o tienes escritos al respecto si no el libro no el libro es teología saludable para la tierra y sus habitantes pues un libro en la línea de teología feminista está en imprenta todavía y este sí pero realmente tuvimos un proyecto de un libro colectivo donde bueno precisamente este era esto cuerpos rotos vida sagrada yo hacía el enfoque desde la perspectiva de la trata y la imagen de Dios pero ese no lo llegamos a sacar no sé si lo vamos a sacar verdad porque era es un proyecto este colectivo colectivo con varias compañeras y con sobre todo María Pilar Aquino que era una de las que estaba ahí pero no sí tengo tengo un escrito que les puedo un artículo también les puedo este compartir pero el libro como tal de momento está ahí parado pues te vamos a agradecer mucho Geraldina si pudieras compartirnos ese artículo y nos permites difundirlo a través de las personas que lo están pidiendo que están interesadas para que puedan andar un poco más en lo que tú nos planteaste y en su reflexión también aquí hay otra pregunta que va en la línea pero dice esto existe algún documento o documentos de la iglesia católica que toquen la problemática de la trata de personas principalmente de niñas niños y mujeres algún documento que tú recuerdes Geraldina vean sobre todo quienes han involucrado más en esto es desde la UIS la Unión General la Unión Internacional de Superiores Generales la rama femenina pues ¿verdad? dentro de la iglesia y hay algunos documentos vamos a decir iglesia entendí que nosotras somos iglesia que muchas mujeres y organizaciones también estamos comprometidas un documento concreto específico por ejemplo de lo que decimos del magisterio de la iglesia no lo tenemos tristemente porque este es uno de los grandes gritos de los grandes clamores de nuestro tiempo pero como yo les decía lo hemos como normalizado naturalizado y además están implicadas muchas cuestiones de un sistema social y religioso también patriarcal entonces no hay pero creo que es donde tenemos que hacer también empujar para que sí lo logremos si hay algunos estudios también locales quiero decir desde América Latina yo me recuerdo yo participé en un proyecto y algunas de las que están aquí conectadas pues son de la CLAR también y saben que la CLAR la confederación latinoamericana de religiosas y religiosos todos de América Latina ha tenido un papel muy activo también desde JPIC Justicia Paz desde las comisiones nacionales de Justicia Paz e Integridad de la Creación uno de los ejes ha sido el eje trata yo por lo menos sé que aquí este en México está también ahí está la una la red y en Guatemala Centroamérica también conozco mucho de Guatemala como se trabaja desde la desde Confregua y este se han sacado también documentos yo por lo menos participé con Carmela Jibaja de El Salvador y con otras preparando unos subsidios unos cuadernos sobre lo de la trata yo les remito creo que deben estar en la página si ustedes ponen CLAR Confederación Latinoamericana de Religiosas y Religiosos ahí están ¿verdad? y por supuesto en de la UIS ok gracias Geraldina bueno aquí hay un comentario de una de las personas también en Facebook Isabel Martínez nos dice que ella considera que una de las imágenes que tendríamos que abandonar una de las imágenes de Dios es la imagen de la obediencia ¿no? o de ciegamente a ese Dios y bueno pues creo que hasta donde veo son realmente hay saludos desde las mujeres de la de Chiapas también Geraldina y aquí están conectadas pues de Perú de Colombia de Brasil también de Chiapas a quienes también les damos pues bueno desde luego Guatemala y hay comentarios y agradecimientos hay alguna pregunta de él si me parece pero bueno no sé si abramos a micrófonos Andrea y demos pie pero él si nos decía te preguntaba si tú tengas datos su información si ha disminuido algo la trata a raíz de la pandemia lo consideras o mira este es no verdad increíblemente este hay problemas que en algún primer momento pensó que iban a disminuir miren pensemos y no solo en la trata en todos en todo lo de la violencia de género la violencia este en la a nivel de la calle del estado incluso este y la violencia el quédate en casa ha sido terrible es los datos que hay desde un este aumento de este todo el tema de la violencia y dentro de ellos también como el tema del trata quizá lo lo que sí podríamos decir hay una disminución de la movilidad de lo que son los movimientos de estar cambiándolas como decía yo en el testimonio que leíamos aquí este de por por todo lo de los viajes lo del confinamiento pero la de las mujeres que que están este en las redes no esto ha seguido incluso se habla de un este las muertes silenciosas hay que poner mucha atención también a eso de cuestiones que están este sucediendo con la la violencia hacia las mujeres que bueno y esto ha sucedido también en muchas aldeas donde dice no se escucha un grito un grito de nadie no se escucha no hay disparo sino que muchas mujeres están siendo envenenadas y entonces parece que apareció muerta fue envenenada verdad entonces de aquí del zoom quisiera hacer alguna pregunta prender su cámara su micrófono y preguntarle algo a Geraldina aprovechen que está aquí porque también creo que algunos de los libros que preguntaban Marisa era sobre el libro de Amerindia que donde lo podían conseguir el libro La Fuerza de los Pequeños Geraldina fíjense que el libro vi por ahí que de Puebla está no sé si está conectado Alejandro Ortiz tal vez sabe más que yo yo sé que miren este se hizo la edición está en Sudamérica pero posiblemente no sé si algo ahí ligado con la Ibero ya que Alejandro está en la Ibero de Puebla sé que aquí a Chiapas los míos van a llegar en unos días creo que el correo funciona ¿verdad? puede saber qué nos dice Alejandro sí pienso que está ahí o no sé si sí ya está prendió su cámara felicidades los libros físicos están desde Uruguay nos lo nos lo harán llegar pero el libro digital está en la página de Amerindia y se puede bajar gratis sin ningún problema y creo que eso va a ser la opción más fácil y accesible felicidades Geraldina bye bye Alejandro gracias ahí está ahí lo tienen y bueno y qué bueno porque ahora que está Ale aquí pues ha sido un trabajo bonito compartido lo hemos hecho aquí está Alejandro que es uno de los coeditores conmigo y con Aquino Junior de Brasil muchas gracias y no sé si hay alguna otra pregunta y si no pues ya vamos a dar por concluido aprovechen un saludo a todas les he visto por aquí cerca veo de la gente de Chiapas abierta Sandoval y todas pues sí y las compañeras también del núcleo y mis hermanas misioneras dominicas que se las han arreglado para conectarse veo a muchas por ahí también pues gracias pues Geraldina de verdad que muchísimas gracias por este conversatorio este momento de teosofiar que así le llamamos porque precisamente hablamos de de buscar sabiduría en estos lugares en estos huecos en estas fisuras en donde quizá a veces no las no encontramos sabiduría entonces te damos las gracias profundamente agradecemos muchísimo a toda la gente que se conectó por el Zoom más de 40 personas por Zoom y luego por Facebook pues tuvimos hasta casi 50 o sea que y esto va a quedar grabado tanto en Facebook como en YouTube y bueno pues a seguir trabajando en este camino para romper estas cadenas como te ponías tú en la presentación romper estas cadenas de todos todos y todas los que siguen crucificados va ayudemos y bajémonos bajémoslo de la bajémoslos de la de la cruz entonces Geraldina un abrazo fuertísimo hacia Chiapas y todo nuestro cariño a cada uno de ustedes muchísimas gracias muchas gracias gracias a todas y Marisa y a gracias